La Checo María ya llega con su baile, bueno va a gozar. La Checo María ya llega con su baile, bueno va a gozar. La Checo María ya llega con su baile, bueno va a gozar. Mira todo el mundo, yo soy felicito. Cuando hay esa altura y mucha alegría. Toma tu pareja y quema la pinta. Mueve la cintura y la calentina. La Checo María ya llega con su baile, bueno va a gozar. La Checo María ya llega con su baile, bueno va a gozar. Yo soy chico a cozar y me voy a entregarle. Mi tupia perenque pa' que todos la bailen. La Checo María ya está encendida y está arrasando allá por barranquilla. En toda Colombia, la gente vía. Sigan a bailar dos hasta el otro día. La Checo María ya llegó con su baile, bueno va a gozar. La Checo María ya llegó con su baile, bueno va a gozar. La Checo María ya llegó con su baile, bueno va a gozar. La Checo María ya llegó con su baile, bueno va a gozar. La Checo María ya llegó con su baile, bueno va a gozar. Viva mi corazón, mi la cadena digital, de cinco maneras de ayer, de Buenos Aires. De cinco maneras de ayer, de Buenos Aires. De cinco maneras de ayer, de Buenos Aires, de Buenos Aires, de Buenos Aires, de Buenos Aires. De cinco maneras de ayer, de Buenos Aires, de Buenos Aires, de Buenos Aires. De cinco maneras de ayer, de Buenos Aires, de Buenos Aires. De cinco maneras de ayer, de Buenos Aires, de Buenos Aires. De cinco maneras de ayer, 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 de Buenos Aires.